¡Suscríbete al canal! El Escalódromo es un gimnasio para escalar. Aquí vamos a conocer todo acerca de este deporte. Quédense conmigo aquí en El Muro. Y estamos listos para iniciar el programa aquí en El Escalódromo Carlos Carsolio y se encuentra conmigo Leo, él es instructor. ¿Cómo estás Leo? Gracias por estar aquí en El Muro. Muy bien, excelente. Gracias por venir. ¿Nos podrías platicar qué es escalar? Escalada en roca también se le llama. Así es, escalar es algo tan sencillo como ascender en piedra o en roca. En eso consiste la escalada. Obviamente para eso necesitas equipo, necesitas cuerdas, necesitas arneses, anillas, bandas. Y obviamente esto tiene toda la vida, ¿no? Desde el principio de la humanidad yo creo que nuestros antepasados escalaban, pero sin tanta seguridad. Así es, desde comienzos de la humanidad yo creo que el hombre primitivo también lo hacía. Y aquí es un gimnasio para escalar, ¿no? Así es, esto es en cierto modo una preparación para cuando tú quieras ir a escalar en roca, esto te puede servir para ir aprendiendo las técnicas, los métodos, todo lo que se necesita para escalar. Este lugar fue fundado por Carlos Carsolio. Así es, Carlos Carsolio es uno de los fundadores, orgullosamente conservamos el nombre de él y pues ya tenemos cerca de 16 años trabajando aquí. ¡Wow! Ya es bastante tiempo. Así es, este es el escalódromo, en su momento fue uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Ok. Oye, ¿y a dónde podemos ir a escalar? Dices que a roca, ¿no? ¿Montañas me imagino o algo así? Así es, afortunadamente nuestro país como es tan hermoso, es tan bello, tenemos muchísimos lugares a donde se puede ir a escalar. En el estado de Hidalgo, en el estado de México, en cualquier parte que vayas vas a encontrar roca. Oye, y aquí vemos que tienen mucho espacio para escalar, ¿cuáles son los tips básicos para empezar? Principalmente cuando se trata de alguna persona que viene por primera vez, primero lo ponemos a calentar, realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento. Eso es muy importante para que no vayas a sufrir algún tipo de lesión. Posteriormente les ponemos un poco de travesía, que consiste en ir avanzando lateralmente sobre las paredes. Y por último, ya es cuando lo subimos a las rutas. Y además tienen unas cuevas, ¿no? Allá atrás, ¿también se usa para empezar? Así es, esas se utilizan básicamente para la travesía que te digo, que consiste en ir avanzando lateralmente. Muy bien, Leo, muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a conocer todo este lugar, pero ahora vámonos a la siguiente información. ¿Qué es lo que se hace? O lo mismo, si no hacemos bien un nudo, pues también podemos provocar un accidente. Te voy a poner algunos ejemplos. El vallestrín que consiste en tomar la cuerda, hacerle un loop o una circunferencia. Tomamos otra parte de la cuerda, también le hacemos el loop como dos orejitas. Los unimos y aquí podemos anclar la parte de donde lo vamos a anclar y nos sirve porque aquí es donde atorra, como tú puedes ver. Al ejercer presión dentro de los extremos de la cuerda, aquí es donde atorra. Y a ver, ¿uno más que nos puedas enseñar? El ocho que te platicaba, que es el que utilizamos para escalar porque es uno de los más seguros, puesto que es muy difícil que se pueda deshacer. Por eso es el que utilizamos básicamente para asegurar en las rutas. Y consiste en tomar un metro de cuerda, tú lo puedes medir estirando tu brazo. Tomas la parte de donde empezaste a medirlo, le vamos a dar igualmente vuelta. Aquí vamos a darle la vuelta sobre el otro extremo de la cuerda y va a salir exactamente por este loop que se formó. Y ahí está el ocho formado. También está sencillo, parecen mucho más complicados. Es algo bastante sencillo. Oye, y tengo una duda, ¿para qué sirve esto de aquí atrás? Estas barras te sirven para los que entrenan un poco más, que empiezan ya a hacer el deporte de la escalada. Te sirve de entrenamiento, para ejercitar principalmente los dedos, los brazos, las piernas. Y ahorita te voy a hacer una demostración. A ver. En esta parte tenemos la estructura que es sencilla de hacer. Si tú te cuelgas de aquí, pues fácilmente vas a poder hacer algunas barras. Pero si pueden ver, aquí en esta parte de en medio ya es un poco más estrecho. Es más difícil que tú te quedes ahí y puedas realizar tus barras. Como dices, con los dedos nada más. Así es, exactamente. Pero si lo hago de aquí, tiene mucho menos agarre. Entonces es más difícil. No, pues qué complicado, ¿eh? De verdad que se ve muy difícil. Y del otro lado también tienen lo mismo, es para lo mismo. Entonces, pero además lo tienen con barras de madera. Y cada vez son menos gruesas, más delgaditas. En eso consiste el grado de dificultad. Que primero tenemos la que tiene mayor grosor, que es un poco más sencillo de realizarlo. Pero se va haciendo más delgada, de manera que llega un momento en el que está súper delgada. Y eso es lo que le da el grado de dificultad. Pues definitivamente esto ya es para expertos. Así es, para los que nos gusta la escalada, que ya tratamos de hacerlo de manera más continua. Y nos sirve de entrenamiento para fortalecer, como te digo, dedos y para hacer resistencia también. Gracias, Leo. Vámonos a una nota y continuamos. Leo, nos comentabas que hay diferentes tipos de escalada. ¿Cuáles son? Así es. Básicamente existen dos tipos de escalada, que son las que se utilizan para todos los que ejercemos este deporte. Si tú puedes ver, a espaldas de nosotros, donde están las paredes verdes, están las cuerdas puestas. Ese es un tipo de escalada que se llama yoyo. Consiste en que las cuerdas ya están puestas en la reunión y tú puedes, te amarras y empiezas a subir. Así de sencillo. El otro sistema de escalada se llama ir en punta. Es un poco más complicado, puesto que la cuerda no está en la reunión, sino que está tirada en el piso. Tú te amarras y tienes que ir ascendiendo. Pero a medida que vas ascendiendo, tienes que ir pasando la cuerda por cada una de estas, bueno, de aquí atrás de las paredes verdes, lo que llamamos anillas o protecciones, que son esos ganchos. Y tienes que ir pasando la cuerda por esos ganchos. Y tú te vas asegurando. Y eso también lo hacen en la montaña, ¿no? O sea, pero ustedes ponen las anillas en ese momento. Es muchísimo más difícil. Ajá, es muchísimo trabajo porque si no tiene protecciones la montaña, tú tienes que ver la manera de clavar algo, poner algo, para que te puedas enganchar. Así es. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Rapelear es parte de escalar, ¿no? Así es. El rapel, de hecho, se utiliza el rapel cuando tú llegas a la cumbre de la ruta que estás escalando, ya terminaste y ya tienes que desescalar. Entonces, quitas tu sistema, desmontas tu reunión y ya es cuando empiezas a bajar, ahí es donde se utiliza el rapel. ¿Y eso es más fácil? Es bastante fácil porque consiste en anclarte, te anclas, te montas en el sistema la cuerda y ya empiezas a bajar en forma de rapel. Bueno, se dice fácil, pero no creo que lo sea tanto. Oye, ¿y dónde podemos escalar aquí en la República Mexicana? Afortunadamente, nuestro país es tan hermoso que tiene muchísimos lugares en donde podemos realizar este deporte. Lo más cercano que tenemos aquí dentro del Distrito Federal y área metropolitana, por ejemplo, es los dinamos en Magdalena Contreras, que es el primero, segundo, tercer y cuarto dinamo. Tenemos también en los remedios, en el bosque de Naucalpan, en el bosque de los remedios que está en Naucalpan, la zona de los remedios, que son unas paredes altísimas, estamos hablando de 30 metros aproximadamente. ¿Estas cuánto miden? Estas miden 12 metros. Fíjate que no es... Son altas, pero ya 30 metros, pues más del doble. Exactamente. No, no me imagino. Y pues tú estando arriba, dentro de estas que son bajitas, pues imagínate cómo se ve hacia abajo, se siente la altura. Ahora imagínate una altura que es más considerable. ¿Y dónde más? También en el norte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Chihuahua, Cril, todas esas zonas son de bastante piedra. ¿Y del mundo así, qué es lo más peligroso o lo más difícil? Pues lo más difícil, por ejemplo, hay lugares donde escalan en el mar, que son formaciones rocosas y es bastante excitante, puesto que es una carga de bastante adrenalina, porque tú empiezas a subir, empiezas a subir por las piedras, pero si caes o resbalas, pues vas a dar al mar. ¡Ay, qué emocionante! ¿Y cuál es la diferencia entre escalar aquí en un muro como este y en piedra natural? La diferencia es de que este gimnasio te sirve para entrenarte, para ir adquiriendo las técnicas, los sistemas, para irte adaptando y tener un símil de lo que es escalar ya en piedra. No, porque allá es mucho más difícil. Claro, porque te encuentras con variadas situaciones que en un momento no sabes cómo resolver, entonces por eso son estos centros, porque te sirven para irte adaptando a esas circunstancias. Ok, gracias Leo, pues vamos a un corte y continuamos con más información aquí en el MUR. ¡Gracias! Acabamos de ver subir a Arturo a esta pared, nos puso el ejemplo porque llegó bien alto y solamente tienes ocho años Arturo, ¿cómo lo hiciste? Pues, nada más estuve practicando. ¿Ya tienes mucho tiempo practicando? Sí. ¿Cuánto? Como cuatro semanas. Ay, oye, pues muy bien para cuatro semanas y ya llegas súper alto. ¿Y qué es lo que más te gusta de escalar? Pues, divertirme. ¿Divertirte? Como cuando te soltaste y te columpiaste, ¿verdad? ¿Qué sentiste? Nada. Oye, ¿pero no se te hace muy difícil subir? Sí. ¿Qué es lo más difícil? Pues, lo inclinado. Claro, sí, ¿verdad? Ahí necesitas mucha fuerza. ¿Sabes qué? Yo creo que te voy a copiar y a ver si llego tan alto como tú lo hiciste, pero por favor, dame unos tips. ¿Qué consejos me darías para que puedas subir tan alto? Pues, no sé. Ah, vale. Compárteme algo. ¿Qué es lo que te dicen tus maestros que tienes que hacer cuando vas subiendo? No, pues, nada. Nada más es talento, ¿verdad? Bueno, pues a ver qué tal me va. Bueno, ya vimos cómo escaló Arturo. Vamos a la siguiente nota y regresando veremos si yo también puedo hacerlo. Ya estoy lista para subirme a una de las paredes más difíciles. ¡Ay, no! ¿Sí es de las más difíciles o no? Sí, es de las más complicadas. Ustedes las tienen clasificadas por colores, ¿no? Claro. Aquí tenemos las verdes, que son las más sencillas, que cualquier niño puede escalar cualquier persona. Después siguen las grises, que tienen un poco más de dificultad. Y en último término tenemos las rojas, que como puedes ver, pues, por la inclinación, eso es lo que te gusta bastante trabajo. No, pues, qué valiente soy. No, pero sí, después de que me pusieron el ejemplo, tengo que hacerlo. Claro, tienes que lo vean. Oye, ¿y cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener? Bueno, para empezar, tienes que colocarte el arnés. Este arnés es el que va a soportar todo tu peso. Por eso es importante que lo uses. Y ya en este arnés, yo te voy a ir asegurando con la cuerda. ¿Haces algún tipo de nudo especial? El nudo 8. Es el que utilizamos porque es de los más seguros y ese nunca se va a deshacer. Por eso lo utilizamos. Y se llama 8 porque tiene la forma, ¿no? Supongo. Ok, pues, vamos a hacerlo. Gracias. Oye, todo el lule que tienen aquí abajo hace que, en caso de caída, sea como amortiguada, ¿no? Así es. Y de hecho, tenemos reglas de seguridad, como la consistente en que tú sin cuerda puedes escalar hasta la línea verde que puedes ver, que está pintada. Hasta ahí puedes hacerlo sin cuerda y sin arnés. Pero ya sobrepasando esa línea ya tiene que ser con cuerda y con un instructor. Muy bien. Este sistema es el que te... por medio del cual yo te voy asegurando. Es muy seguro porque es automático. Si tú te caes, solito se bloquea. Quiere decir que tú nunca vas a caer porque lo más que va a pasar es que vas a quedar colgando. Ok. Pero aquí, como es inclinada esta pared, vas a dar el columpio. Qué divertido, sí. Te voy a decir, Odem, cuál es la clave para que puedas llegar muy alto. Tienes que subir mucho los brazos, pero a la par que suben los brazos, tienes que subir los pies también. Ok. No dejes los pies abajo porque ahí es donde empiezan a resbalarse y es donde caen. Perfecto. Y además mantener mi cuerpo pegado a la pared, ¿no? Para no pesar tanto. Mucho, exactamente. Otro tip que te voy a dar para esta pared en especial es de que si tratas de hacerlo rápido, te va a cansar menos. Porque si vas así, más lento, regularmente te cansas más rápido. Entonces es cuando te sueltas. Entonces trata de ir un poco rápido. Bueno, a ver qué tal me va. Muchas gracias. 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 Leo, ya subí en la pared, ¿no? Y ya estando arriba bajas al rappel. ¿Pero en qué consiste esto? El rappel es algo bastante sencillo, Ben. Consiste en que llegas a la cima, como lo hiciste tú hace un momento, tomas la cuerda con tus manos, adoptas una posición sedente como si te sentaras sobre el arnés y te impulsas hacia atrás. En eso consiste básicamente el rappel. ¿Eso es para mayor seguridad al bajar? Así es, exactamente, para que al momento de ir descendiendo no vayas a pegar con tus pies o con tus rodillas. Perfecto. Oye, ¿y cómo miden los grados de dificultad de un muro, una pared, una montaña? Existen convenciones internacionales que son las que fijan el grado de dificultad de una pared. Por ejemplo, aquí en nuestro escalódromo, las paredes verdes es algo de lo más sencillo que tenemos y estamos hablando de un 9 aproximadamente. En cambio, la pared roja, por ejemplo, que es de las inclinadas que tienen mayor dificultad, pues estamos hablando de que es un 10 fuerte. ¿Y cuáles son los grados más altos? Los grados más altos, estamos hablando de un 13, un 14. ¡Guau! Oye, ¿y a ti por qué te gusta escalar? ¿Por qué le dirías a la gente que se anime a probarlo? Porque es un deporte muy bonito, es bastante seguro, es confiable, lo pueden realizar y bastante energético, les va a dar mucha condición por eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Muro Leo. Gracias a ti. Vámonos a una nota más. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa El Muro. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde y también que nos interesa mucho conocer su opinión, así que nos pueden escribir a nuestro Twitter o a nuestro Facebook, estamos como El Muro TVCN. Yo soy Edemar y Ruiz y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.